Bueno, chavales, en el vídeo de hoy vamos a jugar a follar, casar o besar ¡Ja, ja, ja! ¡Hija de puta! ¡Lleva el cabrón como 13 pedo ya durante el día! Ah, vale, pensé que durante el vídeo ¡Uy! ¡Joder! ¡Eso te vas a llorando, eh! ¡Qué asco! Esto va a estar aquí concentrado ¡Mole la mierda! ¡No se espero que la cabana de Hitler! Pues lo dicho, en el vídeo de hoy vamos a jugar con Marta, casar, follar y besar ¡Yes! No entre nosotros, claro está Pero bueno, es un casar, follar y besar un poco diferente Ya que lo vamos a hacer con los participantes de la isla de las tentaciones ¡Yes! La isla de las porno... Tentaciones También De las porno guarradas Pues bueno, aquí tenemos un tupper, un tupper del chino Aquí viene el arroz tres delicias Aquí tenemos un tupper con los diferentes nombres de los diferentes participantes Cogeremos tres y tendremos que elegir entre casar, follar o besar ¡Oh! ¿Era besar, no? ¿Era así? Sí, claro que no Sí, casar Casar, follar o besar ¡No! ¡A la de la mamá! ¡Me la han liado tú! Era matar ¿Nos hemos hecho matar? ¿Aquí solo follamos o qué? ¡No! ¡Oh, conejo, ¿sabes? Bueno, que vamos a jugar a cazar, follar y matar ¡Ah, va! ¡Me ha dicho bien! ¡Eso es mi niño! Me ha costado, me ha costado 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 Pero bueno, ahí está Eh, va, ¿quién empieza? Tú y yo, tú y yo ¡No, macho! La noche, la noche se está apretando, eh A ver, ¿quién empieza? Tú y yo, tú y yo Mola bolita Mola bolita Mola bolita ¡Cuidado! ¡Cuidado la sartén! ¡Eh! 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 ¡A tomar por culo! Bueno, se han caído un par de ellos ¿En qué hizo yo? ¡Venga, más! ¡Una mano del destino! ¡Alu, la, 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 la! Saco uno, ¿no? Me ha tocado ¡Hostia, este es largo, eh! ¡Cristian, tentación! ¿Quién era ese? Hay dos, Christian Uno que es Tentación Y otro que es El pica-flor ¿El pica-flor? Otro que entró como pareja ¡Al pobre le echaron! ¡No, el pelo! ¡Nadie le quería! ¡El pelo pajaro ese! ¡Jajaja! ¡Pobre pito! ¡A ver, pobre pito! A ver, pantes al respeto tampoco Pero sí ese ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vale, te van a tocar todo marhumor, ya verás ¡Jorge! ¡Jajaja! 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 ¿De jungle? ¿De jungle? Vale, tenemos, repaso Christian de la tentación Andrea y George ¡Jajaja! ¡Venga, va! Andrea, Jorge ¿O Christian? A ver, yo Bueno, casar no implica que folle, así que Bueno, todo, todo es un pack Mira, haría esto Me follaría a Andrea Mataría a Christian Y me casaría con Jorge ¿Y sabes por qué? Quien tenga huevos a meterse conmigo A ver si estaba viendo la foto Al igual me meto yo con eso, ¿sabes? A yo lo tengo como protector, ¿no? Sí Como guardaespaldas Sí, porque como me toca a mí empotrármelo Pobre Pobre Christian, macho Le echas... No le quieres ni en la isla de la tentación Ni le quieres en tu vida, macho Lo mata Pobrecito, tío Es que no me gusta Tomola, tomola La vida de color Hay que mirar, que mirar Si mirar, eh, si mirar, si mirar Me ha tocado David Es un surfista El perro chauta ¿Dese un perro chauta? ¿Cómo se dice? Perro flota Perro flauta Perro flauta Perro flauta Eh, va Va, va, va va, 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 va Bum Beltran Vamos a poner pap No sé Madre mía, papá jajajajajajajajajaa jajajajajajajaja que el tren sinna nombre de rey mago jajajax votada, el renuncio hay que os quedo Lo ulti le ultimo Dorothy ah bueno si la de lesser esta claro estoy sacando Waar quelle océste? SHARE Dorothy es una peli roja Vale pues esta claro que Dorothy me la follo bueno eh hago el amor con Dorothy y bueno lo que surja me caso con david porque tiene una pinta de happy flowers y te llevaría a llegar a dar de la parte que me va a surfear a bucear que le mola es muy feliz ya me permite que ya no ponía no no transmite para eso voy a hacer y yo me dicen me transmite locuras y lo que uno de los místicos a la unidad para la presidencia de una gente ahora sólo en tío me mola leo miles y albertrán este polo mato lo siento y no vamos y una pinta de con la mandíbula ya te empodra está faltando el respeto mucho en julio de conmigo y para de un perro mano está que toca o sea y que guapo para sacarlo y venga va esos dos que han caído vale vale creo que falta uno es flipante madre mía me ha molado vale tenemos a pablo al mural pablo pablo no es Luisa Luisa ostia vale esa es quien es no con el toma y al principio que le decía no nos conocemos como que no si me invitas a una copa eh no 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 solo era una copa melisa solo era una copa yo te amo melisa yo te quiero a ti melisa lo siento mucho pero que tiene gana de maná no puedo ver a alguien de polla a la pablo quien era pablo el calvo el único calvo que hay no el de este también es calvo ah no que va al pablo es el de la el de la luvia y que cacao mental lleva mato al al pablo me empotro a la alisette esta a la guarrilla y melisa es super happy melisa para casarme esta super bien ostia no 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 por el títame a mí a mí me apena y todo me empotro a melisa y me dice tiene una cara de mala mía sabes que mato alisette me caso con pablo y me empotro a la melisa jajaja carvito con el poder es que como mira como me quedé con melisa toda una vida como se nota que nosotros no somos de salseos de que no estos programas a nosotros que va a ver si esto es lo veo por las risas pero mias mias hoy ha salido dos eh bueno 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 estos dos y el cambio ojo de ahí como de ahí punto el largo a pusimos instagram porque no no salió está mal escrito dade dade no era como se quería como era dade 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 no yo lo apunte dade el largo es una nombre de pirata no fue dade el largo no sé como era bueno el largo que me sigue en tiktok ah coño ya se quiere es el de me llamo el largo como si quieres te digo el porqué tengo 26 años soy de barcelona y todo el mundo me conoce como el largo alguna de vosotras quiere saber porqué tú después te lo cuento vaya loca le lía una lía no se suena a vos eh pero bueno dice una y oscar joder joder es un paquete aquí le dijes que puto vasco hermano poco mas sin un rico a nadie si me vas a matar aquí me está acaseando madre mía pero echarte pa otro lado cabrón que puto asco ya tiene que en grave no me ha escapado pero bueno no 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 aguanto aguanto pues mira lo siento mucho a el largo lo mato me va a dejar de seguir el tiktok lo matas para cuando mueras estar con él toda la vida entera está exacto me caso con oscar hasta yo me casaba el tío el cabrón es guapo está sexy yo me hacía gay por él eso me empotra lia con el amor me la follo lo que queráis sopla sople las que salgan pero tampoco lo que parece que parece algo mágico o no se tiene que casar con él ahora el corona me lo ve el cáliz de fuego por eso te he dicho que me ha parecido algo mágico por último o motivo claro lo veo claro bueno depende cuando hubiera hecho lo que es la vena hoff primer a ver si yo lo veo la veina un min to the house a ver rosita ta claro es el rosito le regalo no te imaginas no hay que sacarle de ahí rosito está sufriendo yo creo que haría esto me fue yo a himna inna inna no es misma inma abarin es que no me puesto en ahí me ima me dan potro Mato fatima por qué no me cae bien ya está no hay más Racista eres un racista ¿Por qué? ¿Porque me parezca el borde? No, no, yo por la cara es como la tía esa Que parece muy loca Y el Rosito, me encaso con él, toda la vida abraza con él Rosito sale de ahí, Rosito sale con vida Perfecto, eso sí me ha costado leer tu letra de mierda, macho Ay, cabrón, tampoco está tan mal No, parece un jeroglífico ¿Qué puto esa jeroglífica? Parece que me has escrito en Egipto, cabrón Pues eso, gente, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dadle a like, suscribiros si no lo estáis Y antes de iros, recordad que tenéis una segunda parte en el canal de Matt Espero que esto lo suba al mismo tiempo que yo Sí Seguidme en Instagram, en Twitch En Twenty, ¿tienes cuenta de Twenty? Tenía, tenía, ahí tengo por ahí, nada Espero que os haya gustado y... Adiós